4, 5, 6, 7, 8 Está bien Si puede poner yo bien Si puede poner yo bien Si puede poner yo bien Nada puede ser tan mal Como siempre hicimos Ni un parque por tanto Como siempre hicimos Ni un parque por tanto La esperanza de jugar sin caber Hasta comprar Hasta que no llegues De la calle No se va a tocar No se va a tocar Dime la mentira Saber Paso para cartera Se va a hacer miedo Sin piedad No podemos evitar Nuestra vida más cercana En caso de ignorar Sin paso que descarga No podemos comprar No quiero decir Pero la palabra de poder No pensar la victoria hecha Hecha Mejor es lo que quiero Menos un problema Lo que es el juego Lo que no está Lo que no de la comida No me da 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!